Un incendio de grandes proporciones en un vehículo se está originando en la autopista Escuintla-Palín a la altura del kilómetro 46.5 46.5 que está ocasionando que el bosque se esté incendiando también a raíz de las inmediaciones de la autopista Un vehículo nuevo no tiene placas de circulación Una nota de José Sesena